De verdad que el campo es... se ve fácil por fuera, pero tiene los suyos, los fairways, algunos son un poco más angostos de lo que se ven, y otros son más amplios de lo que se ven, los greenways es donde viene lo difícil, depende de la hora que juegues, que estén tan pisados, o la humedad como pegue, pero bueno, la verdad, es un campo muy bonito y bueno, se me dieron las cosas hoy.